Quiero, en esta ocasión, dirigirme personalmente al señor Bernardo Arevalo. Primero le quiero decir que a mí me parece que este proceso electoral es una farsa, que es un proceso que no representa ni tiene autenticidad respecto a lo que el pueblo de Guatemala desea. Quiero comentar algunas de las cosas que usted ha dicho, porque muchas de esas cosas, en términos muy importantes para la vida de Guatemala, a nosotros nos interesan. Primero, el pueblo de Guatemala, sepa usted que es un pueblo que está en favor de la familia y de la familia como la hemos concebido siempre. Nosotros, cuando a usted se le preguntó, vimos que usted dijo que no sabía qué era. La ideología de género. Pero después, oh, sorpresa, usted participando en una boda homosexual, usted siendo apoyado eufóricamente en una manifestación tristemente deleznable que ofende la moral de cualquier guatemalteco. Y después, usted sale diciendo que hay de aquel que se le ocurra discriminar a alguno de estos sectores. ¿Dónde está usted? ¿Usted va a ayudar a que en Guatemala preservemos los valores de nuestra cultura, de nuestra familia, de nuestra integración, de nuestros principios? ¿O usted definitivamente está queriendo ahora amoldarse a un discurso para conseguir votos? Segundo aspecto, usted habló de la Agenda 2030 y cuando a usted le preguntaron de la Agenda 2030, usted se portó extremadamente cándido diciendo que era una Agenda de Desarrollo Sostenible. No, señor, no, eso no puede ser posible que usted, siendo un académico, un hombre articulado, inteligente, quiera vendernos a nosotros la idea de que usted no sabe qué es la Agenda 2030, que usted no conoce cómo ha sido manipulada la Agenda 2030 por la burocracia internacional para implantar en nuestros países una serie de doctrinas y de acciones que van contra la economía de nuestros países, contra la moral de nuestros países, contra nuestras ideologías, contra nuestros sentimientos. Por favor, sea claro si usted está de acuerdo con la Agenda 2030. Por favor, sea claro si usted no sabe cómo ha sido manipulado la Agenda 2030, porque los guatemaltecos parecemos, pero no somos idiotas. Sabemos reflexionar y espero que sepamos decir también no al fraude y no a que se nos engañen. Por otra parte, ustedes han mantenido una posición muy firme de que van contra la corrupción. Bueno, todos estamos de acuerdo, todos hasta los más corruptos dicen que van contra la corrupción. Nadie se acepta corruptos. Ahora yo le pregunto a usted, si usted va contra la corrupción, ¿qué hace Dionisio Gutiérrez al lado suyo? ¿O usted no sabe tampoco que Dionisio Gutiérrez es el hombre más corrupto que ha habido en Guatemala en toda su historia? ¿Qué es el hombre que más ha manipulado la política del país? ¿Qué más se ha beneficiado de los privilegios del Estado? ¿Qué más ha tocado el sistema de justicia para corromperlo en favor de sus intereses? Bueno, si usted va contra la corrupción, póngale alto a eso y échelo de la campaña. Dígale que él no tiene nada que hacer ahí. Desmiéntalo y califíquelo, pero no venga a decir, como usted dijo en la otra entrevista, es un empresario, es un político, un casino político. Es lo único que ha sabido es manipular la política detrás de bambalinas. Es lo que ha sabido es financiar a cúpulas empresariales e incluso en el caso mío a cúpulas militares, a agrupúsculos militares para ir contra la ley, para ir contra la democracia. Entonces, ¿qué garantía hay de que usted va a perseguir la corrupción si tiene al santo de la corrupción al lado suyo? Eso no se puede pensar, no se puede creer. La segunda cosa, usted dice que van contra la corrupción y le quiero decir que usted debe aclarar al pueblo de Guatemala. Se lo digo sinceramente. Y realmente hay cinco mil firmas falsas en los papeles que avalan su partido. No le tire al Ministerio Público. No se pongan a gritar consignas contra la señora del Ministerio Público porque ustedes cometieron un delito. Si hay doce muertos, ahí hay un delito y la obligación del Ministerio Público es perseguirla. Pero no tracen de politizar esa actitud. Salgan y digan no, no existen cinco mil firmas falsas. Y demuéstrenlo. Salgan y digan no, no existen los doce muertos que levantamos para firmar. Y díganlo. Si no hay adulteración en las actas, díganlo, pero demuéstrenlo. Pero no traten de encubrir, victimizándose políticamente por algo que es un delito. Es mucho mejor que ustedes se lo digan al pueblo. Y si lo hicieron, pidan perdón, pidan disculpas. Pero no traten de hacerlos creer a nosotros, al pueblo en general, que ustedes van a construir una democracia diferente en base al engaño y en base a acciones delictivas. Porque si eso han hecho ahora, ¿qué se puede esperar que ustedes, si algún día, llegaran a gobernar Guatemala? No, no se vale, señor, engañar al pueblo de esa manera.